lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 5 de febrero números capítulo 1 habló jeba a moisés en el desierto de sinaí en el tabernáculo de reunión en el día primero del mes segundo en el segundo año de su salida de la tierra de egipto diciendo tomad el censo de toda la congregación de los hijos de israel por sus familias por las casas de sus padres con la cuenta de los nombres todos los varones por sus cabezas de 20 años arriba todos los que pueden salir a la guerra en israel los contaréis tú y harón por sus ejércitos y estará con vosotros un varón de cada tribu cada uno jefe de la casa de sus padres estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros de la tribu de rubén elisur hijo de sedeur de simeón selumiel hijo de sur y sadai de judá nazón hijo de aminadab de isacar natanael hijo de suar de sabulón eliab hijo de elón de los hijos de josé de efraín elisama hijo de amiud de manasés gamaliel hijo de pedasur de benjamín abidán hijo de gedeoni de dan a yeser hijo de amizaday de aser pajiel hijo de okrán de gad eliasaf hijo de deuel de neftalí aira hijo de enán estos eran los nombres de entre la congregación príncipes de las tribus de sus padres capitanes de los millares de israel tomaron pues moisés y aaron a estos varones que fueron designados por sus nombres y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo y fueron agrupados por familias según las casas de sus padres conforme a la cuenta de los nombres por cabeza de 20 años arriba como jehová lo había mandado a moisés los contó en el desierto de sinaí de los hijos de rubén primogénito de israel por su descendencia por sus familias según las casas de sus padres conforme a la cuenta de los nombres por cabeza todos los varones de 20 años arriba todos los que podían salir a la guerra los contados de la tribu de rubén fueron 46.500 de los hijos de simeón por su descendencia por sus familias según las casas de sus padres fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza todos los varones de 20 años arriba todos los que podían salir a la guerra los contados de la tribu de simeón fueron 59.300 de los hijos de gad por su descendencia por sus familias según las casas de sus padres conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba todos los que podían salir a la guerra los contados de la tribu de gad fueron 45.650 de los hijos de judá por su descendencia por sus familias según las casas de sus padres conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba todos los que podían salir a la guerra los contados de la tribu de judá fueron 74.600 de los hijos de isacar por su descendencia por sus familias según las casas de sus padres conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba todos los que podían salir a la guerra los contados de la tribu de isacar fueron 54.400 de los hijos de sabulón por su descendencia por sus familias según las casas de sus padres conforme a la cuenta de sus nombres de 20 años arriba todos los que podían salir a la guerra los contados de la tribu de sabulón fueron 57.400 de los hijos de josé de los hijos de efraín por su descendencia por sus familias según las casas de sus padres conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba todos los contados de la tribu de efraín fueron 40.500 y de los hijos de manasés por su descendencia por sus familias según las casas de sus padres conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba todos los que podían salir a la guerra los contados de la tribu de manasés fueron 32.200 de los hijos de benjamín por su descendencia por sus familias según las casas de sus padres conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba todos los que podían salir a la guerra los contados de la tribu de benjamín fueron 35.400 de los hijos de dan por su descendencia por sus familias según las casas de sus padres conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba todos los que podían salir a la guerra los contados de la tribu de Dan fueron 62.700, de los hijos de Acer, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Acer fueron 41.500, de los hijos de Neftalí, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Neftalí fueron 53.400, estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón, con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada casa de sus padres, y todos los contados de los hijos de Israel, por las casas de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados 603.550, pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen, ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo, y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera, por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así lo hicieron. Números capítulo 2 Habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo, Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Estos acamparán al oriente, al este. La bandera del campamento de Judá, por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Nazón, hijo de Aminadab. Su cuerpo de ejército, con sus contados, 74,600. Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar, y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Su cuerpo de ejército, con sus contados, 54,400. Y la tribu de Zabulón, y el jefe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Su cuerpo de ejército, con sus contados, 57,400. Todos los contados en el campamento de Judá, 186,400, por sus ejércitos, marcharán delante. La bandera del campamento de Rubén estará al sur, por sus ejércitos. Y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedebur. Su cuerpo de ejército, con sus contados, 46,500. Acamparán junto a él los de la tribu de Simeón, y el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Sur y Sadai. Su cuerpo de ejército, con sus contados, 59,300. Y la tribu de Gad, y el jefe de los hijos de Gad, Elíasab, hijo de Rehuel. Su cuerpo de ejército, con sus contados, 45,650. Todos los contados en el campamento de Rubén, 151,450, por sus ejércitos, marcharán los segundos. Luego irá el tabernáculo de reunión, con el campamento de los levitas, en medio de los campamentos, en el orden en que acampan. Así marchará cada uno junto a su bandera. La bandera del campamento de Efraín, por sus ejércitos, al occidente. Y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. Su cuerpo de ejército, con sus contados, 40,500. Junto a él estará la tribu de Manasés, y el jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Su cuerpo de ejército, con sus contados, 32,200. Y la tribu de Benjamín, y el jefe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. Y su cuerpo de ejército, con sus contados, 35,400. Todos los contados en el campamento de Efraín, 108,100, por sus ejércitos, irán los terceros. La bandera del campamento de Dan estará al norte, por sus ejércitos. Y el jefe de los hijos de Dan, Ayéser, hijo de Amisaday. Su cuerpo de ejército, con sus contados, 62,700. Junto a él acamparán los de la tribu de Aser, y el jefe de los hijos de Aser, Pajir, hijo de Ocrán. Su cuerpo de ejército, con sus contados, 41,500. Y la tribu de Neftalí, y el jefe de los hijos de Neftalí, Ayra, hijo de Enán. Su cuerpo de ejército, con sus contados, 53,400. Todos los contados en el campamento de Dan, 157,600, irán los últimos tras sus banderas. Estos son los contados de los hijos de Israel, según las casas de sus padres, todos los contados por campamentos, por sus ejércitos, 603,550. Mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel, como Jehová lo mandó a Moisés. E hicieron los hijos de Israel, conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas, y así marcharon cada uno por sus familias, según las casas de sus padres. Números capítulo 3. Estos son los descendientes de Aarón y de Moisés, en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón, Nadab el primogénito, Abiú, Eleázara y Tamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí. Y no tuvieron hijos. Y Eleázara y Tamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Haz que se acerque la tribu de Leví, y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan, y desempeñen el encargo de él, y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión, para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión, y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos. Les son enteramente dados entre los hijos de Israel, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejercen su sacerdocio. Y el extraño que se acercare, morirá. Habló además Jehová Moisés diciendo, He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Serán pues, míos los levitas. Porque mío es todo primogénito. Desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo Jehová. Y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí diciendo, Cuenta los hijos de Leví según las casas de sus padres, por sus familias, contarás todos los varones de un mes arriba. Y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová, como le fue mandado. Los hijos de Leví fueron estos por sus nombres, Gerson, Coat y Merari. Y los nombres de los hijos de Gerson por sus familias son estos, Libni y Simei. Los hijos de Coat por sus familias son, Amram, Isar, Hebrón y Uciel. Y los hijos de Merari por sus familias, Manli y Musi. Estas son las familias de Leví según las casas de sus padres. De Gerson era la familia de Libni y la de Simei. Estas son las familias de Gerson. Los contados de ellos conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba, los contados de ellos fueron 7500. Las familias de Gerson acamparán a espaldas del tabernáculo, al occidente, y el jefe del linaje de los gersonitas, Eliasaf, hijo de Lael. A cargo de los hijos de Gerson, en el tabernáculo de reunión estarán el tabernáculo, la tienda y su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio y la cortina de la puerta del atrio, que está junto al tabernáculo y junto al altar alrededor. Asimismo, sus cuerdas para todo su servicio. De Coat eran la familia de los Amramitas, la familia de los Isaritas, la familia de los Ebronitas y la familia de los Usielitas. Estas son las familias coatitas. El número de todos los varones de un mes arriba eran 8600 que tenían la guarda del santuario. Las familias de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo, al sur, y el jefe del linaje de las familias de Coat, Elisafán, hijo de Usiel. A cargo de ellos estarán el arca, la mesa, el candelero, los dares, los utensilios del santuario con que ministran, y el velo con todo su servicio. Y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tienen la guarda del santuario. De Merari era la familia de los Malitas y la familia de los Musitas. Estas son las familias de Merari. Los contados de ellos, conforme al número de todos los varones de un mes arriba, fueron 6200. Y el jefe de la casa del linaje de Merari, Suriel, hijo de Abiail, acamparán al lado del tabernáculo, al norte. A cargo de los hijos de Merari, estará la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres, con todo su servicio. Y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, serán Moisés y Aarón y sus hijos. Teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos de Israel. Y el extraño que se acercare morirá. Todos los contados de los levitas, que Moisés y Aarón conforme a la palabra de Jehová contaron con sus familias, todos los varones de un mes arriba, fueron 22.000. Y Jehová dijo a Moisés, Cuenta a todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba, y cuéntalos por sus nombres. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y los animales de los levitas, en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo Jehová. Contó Moisés, como Jehová le mandó, todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres, de un mes arriba, fueron 22.273. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, Toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas, en lugar de sus animales. Y los levitas eran míos, yo Jehová. Y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel, que exceden a los levitas, tomarás cinco ciclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario los tomarás. El ciclo tiene 20 jeras. Y darás a Arón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Toma pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas, y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel, en dinero, 1.365 ciclos, conforme al ciclo del santuario. Y Moisés dio el dinero de los rescates a Arón y a sus hijos, conforme a la palabra de Jehová, según lo que Jehová había mandado a Moisés.